En el vídeo de hoy os presentamos el Xiaomi Mi Smart Sensor Set, una serie de sensores, nunca mejor dicho, que nos van a permitir controlar, bueno, pues una serie de acciones, una serie de ocurrencias en nuestro domicilio. Por ejemplo, vamos a tener unos pequeños adaptadores en las puertas, en las ventanas, que cuando se abran van a disparar una alarma, en el caso de que la activemos, o por ejemplo, vamos a poder activar una luz, o por ejemplo, que si vemos la ventana se desactive el aire acondicionado. También vamos a tener unos sensores de presencia, que también pueden activar las alarmas, en el caso de que las usamos de esa manera, o bien, por ejemplo, si es por la noche y lo ponemos en un pasillo, que al pasar por delante de él, bueno, realmente no delante de él, porque tiene un ángulo, digamos, de apertura, que cuando nos acerquemos a él realmente lo va a activar, y por ejemplo, que se atiendan las luces, o alguna otra ocurrencia que nosotros habíamos programado en la lógica de este kit. Obviamente, una de sus funcionalidades más importantes es la de poder realmente montar un sistema de alarma inteligente en nuestro domicilio. Así que, en este análisis, os presentamos este Xiaomi Mi Smart Sensor Set. ¡Comenzamos! Bueno, dentro de la caja del Mi Smart Sensor Set vamos a encontrar estos productos que estáis viendo. Obviamente, siempre vamos a poder añadir más accesorios para, si queremos controlar, por ejemplo, todas las ventanadas o todas las puertas de nuestra casa. Está compuesto, por un lado, de la unidad principal, que es el Mi Hub, es este, digamos, parece una seta, a ver si la puedo sacar porque va muy encajado aquí y suele caerse. Bueno, este es el Mi Control Hub, esto iría colocado en un enchufe y, digamos, es el sensor principal donde va a llegar toda la información que recibe del resto de sensores. Además, posee una sirena, bueno, no es una sirena, es un altavoz que permite emitir diferentes tipos de sonidos y, además, es una luz LED con hasta 16 millones de colores. Bueno, pues luego partidí un botón para realizar diferentes funciones, pero digamos que este sería el cerebro de todo el conjunto. Voy a colocarlo aquí otra vez. Bueno, por otro lado, tendríamos aquí estos sensores, que son los sensores, a ver si se ven bien, sí, son los sensores que podemos colocar en las puertas y ventanas. Realmente es un imán que detecta si se aleja o está cerca, digamos, de su compañero y, en función de eso, va a lanzar una señal que nos diga que se apete una puerta, se apete una ventana y realiza la relación que nosotros tengamos programada. Si queremos, por ejemplo, configurarlo en modo alarma de casa, por ejemplo, pues si se abre la puerta, dispara la alarma que hayamos programado. También nos puede servir, por ejemplo, si abrimos la ventana donde hay algún aire acondicionado, por ejemplo, que cuando se active, pues desactivemos el aire acondicionado, si este puede ser controlado de manera, digamos, inteligente. Por otro lado, también tenemos estos sensores de movimiento, son sensores de presencia, son muy parecidos a esos que veis en las casas o en los locales que tienen una nada, pero la verdad es que son bastante pequeñitos, como estáis viendo. Los vamos a poder pegar si queremos o los vamos a poder colocar en cualquier rincón, en una mesa, en un armario, en una esquina, donde queramos. Igual, esto nos va a servir, por ejemplo, para activar una alarma, para, por ejemplo, si controlamos una luz en un pasillo largo y por la noche queremos que se encina la luz automáticamente, pues podríamos hacerlo de esa manera. Ya os digo que las posibilidades del conjunto son bastante completas y podemos, además, enlazar diferentes secuencias de comandos para que se produzcan o se activen diferentes dispositivos. Y luego, aparte de estos dos dispositivos, luego también existen, por ejemplo, un sensor de humedad o un sensor de temperatura que podríamos añadir al conjunto, por ejemplo, para activar la calefacción. Tenemos también esto que es realmente sumando a distancia, si veis el clic, y pues igual lo podemos colocar encima de la mesa, en un armario y cuando, en función de si es una pulsación o dos pulsaciones o lo mantenemos pulsado, pues que realice una actividad, dispare una acción en un dispositivo también inteligente o en un enchufe inteligente, que se hacienda, que se apague, que ponga en un modo, por ejemplo, imaginad que utilizáis luces de colores en el salón y las ponéis en diferentes modos, por ejemplo, para una película, pues podéis programar que en una secuencia de pulsación ponga el modo cine, o como vosotros le queráis denominar. Pero bueno, que sepáis que es un enchufe, un interruptor inteligente, para que lo podáis utilizar para la función que vosotros queráis. En la caja del Mi Smart Sensor Set, también vais a encontrar esta pequeña cajita de cartón, donde, bueno, viene algún accesorio que va a ser de utilidad. Por un lado, tenemos esta herramienta, que es muy parecida o igual a la que utilizamos para extraer la bandeja de los teléfonos, de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, y en este caso, bueno, pues nos va a servir para resetear los dispositivos, a veces, pues en el caso de que tengamos que resincronizarlos. Por otro lado, obviamente, bueno, pues tenemos un manual de instrucciones, que nos va a ayudar a configurar todos nuestros dispositivos, y en el caso de que, por ejemplo, en vez de dejarlos sobre una superficie plana, queramos pegarlo, por ejemplo, en una pared, en una esquina, en un mueble, en un armario, bueno, pues nos viene este conjunto de pegatinas, que se adaptan, vienen troqueladas, y se adaptan a los diferentes accesorios que tenemos. O bien los sensores de proximidad, los de ventanas, bueno, la verdad es que vamos a poder elegir el que más nos interese. La verdad es que las posibilidades de este Mi Smart Sensor Set de Xiaomi son bastante completas, y vais a poder jugar mucho con las posibles combinaciones. Yo en el vídeo de hoy, lo que voy a hacer es enseñaros a configurarlo, y algunas pinceladas de todo lo que vais a poder conseguir con el peleda, os digo que la verdad es que os va a dar mucho juego. Bueno, vamos a conectar el Mi Control Hub al enchufe de la luz, y vamos a continuar o vamos a comenzar todo el proceso de configuración de nuestro Mi Smart Sensor Set. Lo voy a conectar aquí a la alimentación, y vamos a esperar a ver qué ocurre. En principio, como veis, se ilumina de color blanco, y vamos a esperar a ver si empieza a apaparaderar de color amarillo. Eso significaría que estaría el modo configuración para comenzar a trabajar. Si no, lo que haríamos es mantener pulsado durante 5 segundos aproximadamente el interruptor. ¿Veis? Ya ha comenzado ese modo de configuración, al ser la primera vez que se utiliza, y nos está diciendo que abramos la aplicación. En este caso vamos a ir a la aplicación de Mi Home. Así que lo que voy a hacer es pulsar sobre el simbolito más para añadir un nuevo dispositivo. Aclaraos que yo tengo ahora mismo la aplicación configurada en modo servidor España o país España, porque, por ejemplo, para el aspirador de Xiaomi yo me lo compré hace ya bastante tiempo, y solo me funcionaba, solo me lo detectaba cuando estaba el servidor, digamos, en China. ¿Vale? Que sepáis que yo ahora lo tengo configurado en modo España. Le doy al más, y bueno, como veis, bueno, aparte del cepillo eléctrico, me aparece aquí el Mi Control Hub, con lo cual estaría detectado. Voy a pulsar sobre él. Me está diciendo que ingrese o que ponga la contraseña para la wifi a la que estoy conectado ahora mismo. Recordad, solamente funciona con redes en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, no nos vale para las de 5 GHz. Así que, bueno, voy a pulsar sobre él y me pide que ingrese la contraseña. Ponemos la contraseña y le doy a aceptar. Una vez hemos hecho esto, aceptamos aquí este acuerdo de usuario final y política de privacidad, y le damos a siguiente. Bueno, pues en principio debería estar detectando nuestro... Bueno, como veis que nuestro sensor nos ha hablado que está conectando. El LED ha cambiado a color azul. Y como veis que... Wi-Fi conectado successfully. Bueno, pues ya nos está diciendo que se ha conectado a la red wifi. Y como veis, todos los pasos se han configurado. Bueno, ya le he dado a siguiente sin querer con el dedo. Y ahora nos dice que seleccionamos la habitación donde vamos a tener colocado nuestro sensor. Realmente esto no es obligatorio, pero nos viene muy bien luego a la hora de realizar rutinas si separamos por habitaciones y demás. Yo en principio le voy a decir que lo tengo en el despacho. Tengo aquí un despacho. Le damos a despacho. Vamos a siguiente. Y ahora le podríamos dar un nombre, renombrarlo. Yo en principio le voy a dejar como mi Control Hub. Y bueno, pues después de... Dice que de compartir con todos los miembros de la familia. Podrán usar... O sea, si compartimos los dispositivos, lo vamos a poder con todos los miembros de la familia, gracias a la aplicación de Mi Home, bueno, pues ellos también podrán acceder a todos estos accesorios, ya sean las luces o los sensores y lo que queramos. Como veis, podemos compartir la casa, compartir solo este dispositivo. O sea, tenemos bastantes opciones. Yo por ahora no configuro nada, no comparto nada y le voy a dar a comenzar. Bueno, pues aquí nos dice que aceptemos un acuerdo legal. Le damos a aceptar. Está configurando la automedicación del paquete. ¿Y qué esperemos? Y bueno, pues aquí ya podríamos configurar diferentes aspectos de nuestro sistema Smart de Xiaomi. Bueno, nuestro sensor ya ha sido, nuestro Control Hub está añadido a la aplicación de Xiaomi y esta sería la pantalla, digamos, principal de gestión de todo el sistema. Esto nos avisaría, por ejemplo, si está activado o desactivada la alarma y luego tenemos aquí las diferentes configuraciones. Si, por ejemplo, nos vamos aquí a dispositivos secundarios, veremos los dispositivos que tenemos añadidos. Por defecto, ya el sistema viene con los que vienen en el paquete integrados. Tenemos, por un lado, el MyWareless Switch, que es este botoncito que estáis viendo aquí. Tenemos dos sensores de puertas y ventanas. Valen tanto para puertas y ventanas. Es independiente, solo tenemos dos. Obviamente, podemos controlar una puerta o dos puertas. Podríamos controlar dos ventanas o, en el caso, por ejemplo, de que sean las típicas ventanas correderas, ahí solo podremos controlar una porque, claro, se puede abrir por un lado o por otro, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Y luego tenemos los dos Mi Motion Sensor, que son los sensores de movimiento, que son este que tengo aquí, por ejemplo, lo tengo puesto uno y aquí tengo el de puertas y ventanas. Pero, en principio, que sepáis que ya vienen instalados, configurados y, de hecho, no deberíamos de tocar nada. No sé que, por lo que sea, llevan mucho tiempo, se hayan activado sin querer o llevan mucho tiempo en la caja y se hayan quedado sin batería y haya que cambiarlas, ¿vale? Van con pilas que se pueden intercambiar, depende del tipo de sensor, llevan un tipo de pila u otro. Espero que sepáis que ya están aquí nuestros sensores configurados por defecto, sin tener que hacer nada. Con el Switch vamos a poder controlar por defecto diferentes actividades de la alarma. Por ejemplo, viene preparado para que si hacemos un clic, no sé si lo habéis visto, que se ha encendido la luz. Si yo hago un clic, se enciende la luz. Bueno, no lo veis mucho, pero se ve aquí el reflejo de la luz. ¿Veis? Ya se ha apagado. Y si hago un doble clic, lo que se activa es la alarma de nuestra casa. Ahora mismo, ¿veis? Estaría activada. Nos avisa. Y ahora mismo, si algún sensor de puente de ventana se abriese o el sensor de movimiento, nos avisaría. No lo he configurado todavía. Voy a ver si por defecto ya nos avisa. Otro doble clic apagaría la alarma, ¿vale? Voy a pasar la mano por delante en el sensor de movimiento este a ver si me detecta algo. Que no sé si está configurado. Al principio no me ha detectado nada. También puede ser porque está aquí como muy oculto. Y... No sé si está configurado. Sí, ¿veis? Ya ha detectado el movimiento. Y ha saltado la alarma, la estamos oyendo. Y parpadea de color rojo. Voy a darle un doble clic. Bueno, la alarma. Se ha quedado apagada. Pero como habéis visto, al mover el sensor delante de mí se ha disparado la alarma. Voy a volver a activar. Vale. Nuestra alarma, a ver si pita... Bueno, ya estaría activada. Y lo que vamos a probar es a ver si... Como si viésemos una puerta o una ventana de nuestra casa. Solo habría que separarlo. ¿Veis? Ha saltado la alarma. Aunque cierre ya el circuito, la alarma no se cierra, obviamente, porque si yo el ladrón cerraría la puerta y dejaría de sonar. Así que vamos a hacer como antes doble clic. Y desactivaríamos la alarma. En principio también podríamos hacerlo, entiendo que a través de la aplicación. Voy a ver si consigo también disparar la alarma. Uy, dejamos ustedes usando la puerta. Esto no sé muy bien qué ha sido. A ver, vamos a quitar estas alarmas. Vamos a volver a abrir la puerta. Ah, bueno, es que no tenía activada la alarma. Entonces, claro, eso lo que detecta es que se ha abierto la puerta, pero no está activada la alarma, ¿vale? Vale, se ha disparado y podemos pulsar sobre la pantalla de nuestro móvil en el caso de que, por ejemplo, sepamos que realmente no es una alarma y la desactivaríamos, ¿vale? Nos van a llegar notificaciones de la hora a la que ha ocurrido el evento y, bueno, pues algunas cosas, los registros. Aquí tenemos el registro de todo lo que ha ocurrido. O sea, que podríamos examinarlo. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Por ejemplo, también si tenemos una cámara de inteligentes, obviamente, si es la de Xiaomi, muchísimo mejor, vamos a poder activar esa alarma y ver si realmente se ha disparado y la persona que ha entrado, pues, no es de nuestra confianza. Entonces, dejaremos la alarma sonar. Si resulta que ha pasado una de nuestras mascotas por delante del sensor porque la hemos dejado activada, podríamos desactivarla. O si, por ejemplo, ha llegado nuestro hermano a casa, un familiar o nuestros hijos o nuestra mujer y se le ha disparado la alarma, por ejemplo. También podríamos, o quien sea, podríamos desactivarla viéndolo en la cámara de nuestro sistema. Pero bueno, como veis, la verdad es que, por defecto, ya viene todo preconfigurado para que funcione como si fuera un sistema de alarma. Bueno, aquí en este centro de control, digamos que en la parte de configuración de la guardia vamos a controlar qué eventos ocurren cuando se dispara uno de los sensores. Por ejemplo, dispositivo de activación de alarma nos pone cuatro unidades. Esto significa que podemos activar o desactivar esa alarma con los sensores que nosotros queramos. Temporizador. El temporizador es de qué franja horaria queremos que actúe el alarma. Por ejemplo, solo podemos hacerlo para que sea desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Por ejemplo, que son, mientras estamos durmiendo, podemos dejar activado, por ejemplo, los sensores de puertas y ventanas para que salte el alarma. Y por ejemplo, los de movimiento no, si estamos dentro de casa y vamos a beber agua, pues que sin querer los activamos, ¿vale? Pues eso podemos hacerlo. La cuenta atrás de activación de la guardia, pues aquí son 5 segundos, desde que se produce el evento, ya sea apertura de puerta ventana o el sensor de movimiento, cuenta 5 segundos y a partir de ahí comienza la alarma. Y luego, pues en tonos de alerta y ajustes, bueno, pues podemos seleccionar qué sirena suena, con qué volumen queremos que suene. ¿Veis? Podemos subir el volumen y luego tenemos diferentes tonos. Tenemos coche de policía 1, este también. Oye, no, no me jodas. Vamos, esto suena bastante fuerte. Vamos a bajarlo aquí. A ver, aquí un poquito, pero bueno, como veis, tenemos bastantes tonos para jugar con la alarma. Bueno, como veis, dentro de la aplicación de Xiaomi, pues del Mi Home ya nos han aparecido los cuatro sensores que vienen en el kit de inicio. Si pulsamos aquí, lo que vamos es a la pantalla que ya vimos antes. Bueno, me he encontrado una actualización de firmware del sistema, por ahora mismo no lo voy a aplicar, ¿vale? Y aquí cerramos al centro de control. Pero luego, aparte, tenemos aquí todos nuestros sensores, los dos de movimiento y los dos de puertas y ventanas. Si pulsamos sobre ellos, pues vamos a ver qué ocurre. Veamos un poquito. Bueno, nos pide información legal. Bueno, y como veis, nos da información de cuando se ha activado. Por ejemplo, este es el de movimiento que he puesto antes. Y si le damos a automatización, bueno, pues aquí podemos realizar actividades, por ejemplo, para que sean controladas. Si le doy aquí al más, bueno, pues añadiríamos ciertas ocurrencias. Añadir, por ejemplo, si se abre, veis, tenemos aquí todo lo que tenemos configurado. Por ejemplo, yo tengo aquí el robot. Bueno, podemos elegir qué sensor o qué cosa queremos que se active, por ejemplo. Y luego, aquí el después, qué queremos disparar. Yo, por ejemplo, podría decirle que si paso por el sensor de movimiento, me active la luz que tengo en el salón, ¿vale? Esa luz inteligente de Xiaomi que tengo. La verdad es que el conjunto de actividades es bastante completo. Y ya os digo, podéis jugar con la parte de la alarma o bien con la parte de... Con la parte de... De toda la parte de control de equipos. Bueno, antes de terminar el vídeo, también deciros que tiene integración total con el asistente de Amazon. Con Alexa, es decir, vamos a poder programar esas actividades, no solamente en las alarmas que hemos visto a través de la aplicación de MyHome, sino que también vamos a poder hacerlo a través del asistente de Amazon. Si hemos instalado el Skill, que son esos programitas, esos drivers que nos permiten controlar diferentes dispositivos de otros fabricantes, serán detectados también por Amazon. Yo ya lo tenía instalado por el robot, por la lámpara, por ciertos dispositivos. Y entonces lo único que he hecho es detectar. Me he ido a Ajustes de Alexa. Bueno, de la aplicación de Alexa. Le he dado a Añadir más dispositivos. Y luego he seleccionado otro. Se ha puesto a hacer una búsqueda y me he encontrado los sensores. Me he encontrado los cuatro. Me he encontrado los dos sensores de movimiento y los dos sensores de puertas. Me han aparecido en chino, eso sí. Entonces tengo que ver realmente cómo seleccionar cada uno. Pero esto nos va a permitir, por ejemplo, rutinas, crear rutinas. Por ejemplo, como os he dicho antes, si pasamos por delante de uno de los sensores, que se encienda la luz del salón o la del pasillo o la que queramos. O sea, se abre una puerta o una ventana, por ejemplo, que se active el aire acondicionado. O sea, no tendríamos que hacerlo solamente por la aplicación de Mi Home, sino que también podríamos hacerlo a través de Alexa. Para que lo veáis, yo me voy ahora aquí a dispositivos. Y si le doy a mostrar todos los dispositivos, bueno, pues me aparecen todas las luces que tengo. Los leds, los enchufes inteligentes, los propios ecos de Amazon. Como veis, tengo muchos dispositivos. Y me deberían de aparecer los propios, como veis aquí, estos cuatro sensores que estamos viendo ahora mismo. Veis, son estos cuatro que hay aquí. Lo que pasa es que me aparecen en chino. Entonces, bueno, tenía que ver cómo cambiarle ese nombre. Que os recordáis que se les puede cambiar el nombre. Vale, entonces, bueno, pues dos son los sensores de puertas y ventanas. Y otros dos son los sensores de movimiento. No me acuerdo si pinchas sobre ellos, aquí en ajustes, veis, aquí, veis, editar nombre. Aquí podríamos cambiar el nombre. Una vez hemos detectado cada uno de ellos, lo vamos a saber porque aquí abajo nos pone Motion Sensor, ¿vale? Y en el caso, a ver, vamos a pinchar sobre otro, por ejemplo, este. Pues si le doy aquí a los ajustes, me dice que también es un Motion Sensor. Bueno, son dos de movimiento y son los dos de aberturas de ventanas y puertas, ¿vale? Pues solo nos quedaría configurarlo y generar nuestras rutinas de Alexa para que realicen la actividad que nosotros queramos. Bueno, tal que os ha parecido este Mi Smart Sensor 7 Xiaomi. Como veis, es un conjunto bastante completo para adentrarnos en el mundo del Smart Home, en el mundo de la domótica, para comenzar a automatizar todos nuestros dispositivos, obviamente, de la mano de un fabricante de prestigio como es Xiaomi. Su precio ahora mismo en el mercado, en la tienda de Mi Home, perdón, de Mi Home, no, de Mi.com, son 79,99 euros. Y bueno, pues también lo vais a poder encontrar, imagino que en tiendas como Amazon. Yo voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, ya tanto para la propia tienda de Xiaomi. Y si está en Amazon, pues también os lo voy a dejar en el enlace para que, bueno, podáis ampliar la información o si queréis comprarlo, pues que lo hagáis directamente a través de esos enlaces. En el caso de Amazon, pues sabed que siempre encima nos ayudaron un poquito para conseguir otros nuevos dispositivos para analizar en el mercado. Yo creo que ha sido un repaso interesante a este kit. No me he querido tampoco meter mucho porque la verdad es que las posibilidades que os nos dan son muy, muy completas. Yo casi diría que son infinitas y vamos combinándolos con otros dispositivos también compatibles con los asistentes virtuales, asistentes personales como Alexa o incluso como Google. Y ya depende de vosotros, de vuestra creatividad, la de poder combinarlos para crear esas combinaciones en automatización de vuestras casas. Y nada más, espero que os haya resultado útil e interesante este vídeo. Si es así, como siempre, os animo a darle un like, un me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que lo compartáis con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, con vuestros familiares para que nos hayan conocido un poquito mejor. Un saludo y te vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!